Rompe Beto Flow, rompe que tu eres duro Amor Bastido Beto Flow, Álvaro Allá acá, Allá acá Allá acá, Allá acá Allá acá, Allá acá Allá acá Barra Vengo Flow, ahí me pintura Voy, pa, 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 pa Cabo Este amor de dos, y de nuestra partida Uy, no No se quita En mi corazón A la media noche Y esto fue donde mi cuello Con tanta pasión Al enamorado Me quedo pensando